En esta tercera sesión vamos a mencionar algunos de los principales obstáculos o mejor digo objeciones frente al que hacer misionero. No debe extrañarnos que se hable de objeciones, reparos, barreras u obstáculos. En el mismo evangelio encontramos que Cristo de un modo muy realista les dice a sus discípulos los envío como ovejas en medio de lobos, también les anuncia que van a tener persecuciones, les dice que van a ser excluidos y juzgados, van a ser víctimas de un terrible engaño, llegará el tiempo en el que aquel que os mate creerá que le está dando gloria a Dios. Esas palabras de Cristo no dejan lugar a duda, realmente la misión implica un serio riesgo. Tenemos que preguntarnos por qué, obsérvese una cosa, el evangelio light no tiene riesgos, es el evangelio de verdad el que tiene riesgos. Entonces antes de entrar en este elenco de objeciones que he puesto ya en nuestro tablero, quisiera referirme a lo que es el evangelio light, porque el evangelio light no solo evita las persecuciones, no solo evita la cruz, sino que también evita a Cristo. Entonces pues es interesante saber en qué consiste eso que llamamos evangelio light. El evangelio light es un mensaje esencialmente humanista que quiere persuadir a la gente de que acepte algunos valores que son parte del consenso universal. Por ejemplo, el respeto a la opinión de otras personas, o el cuidado del medio ambiente, o la búsqueda de decisiones a través de procesos democráticos. En nuestro tiempo, esta clase de ideas tienen muy buena prensa, tienen muy buen recibo. Una persona que llegue a un lugar nuevo con un mensaje de vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a luchar por la ecología, vamos a rescatar especies en peligro de extinción, tiene buena acogida. Una persona que quiere propiciar ambientes y mesas de diálogo y de escucha de las opiniones de todos, y que propone que las decisiones sean tomadas entre todos, por ejemplo, por medios de votación o de democracia, esa persona va a tener muy buen recibo. Y así sucesivamente. Entonces, eso que llamamos evangelio light no tiene el peligro de persecución. En principio no lo tiene. Claro, uno siempre puede decir, el que propone valores democráticos está sujeto a persecución, desaparición, tortura, en un régimen tiránico o en un régimen despótico. Eso también es verdad. Pero digamos, en la gran mayoría o en la parte más amplia de lo que llamamos la cultura de occidente, ese no es el caso. Si hubiera que sintetizar en qué consiste eso que estoy tratando de llamar evangelio light, podríamos decir que Sartre, el filósofo, es su gran patrón. El lema fundamental del evangelio light es, primero va la existencia y luego va la esencia. O dicho de otra manera, lo que tú eliges ser, eso es lo que tú eres. Lo que el mundo elige ser, eso es lo que el mundo se convierte, o eso es en lo que el mundo se convierte. Es decir, el evangelio light deja al ser humano en manos de sus propias preferencias, de sus propias decisiones y de sus propios consensos. Y esa manera de pensar y esa manera de hablar, por definición no entra en contraste con la opinión de la gente. Porque si lo que yo le voy a transmitir a la gente es, pongámonos de acuerdo para hacer lo que todos queremos hacer, ¿cómo es posible que surja una persecución ahí? Si todos estamos haciendo precisamente lo que queremos hacer. Bueno, un problema que tiene el evangelio light desde el punto de vista de nuestra fe, es que tiene que disimular o tiene que redondear o incluso tiene que pogar todas aquellas aristas que resulten incómodas para la mentalidad dominante. Por ejemplo, los evangelios hablan de que Cristo hizo milagros, pero eso es incómodo. Eso es incómodo porque yo no veo milagros todos los días, eso es incómodo porque yo no puedo repetir los milagros en el laboratorio, eso es incómodo porque no hay ninguna teoría que respalde eso, teoría científica. Entonces la reacción de un misionero del evangelio light es, hombre pues si no te gustan los milagros, tranquilo, agitemos los milagros, ya se acabó el problema, no hablemos de milagros, hablemos más bien de gestos que inspiran en la persona de Cristo, hablemos más bien de cómo la bondad de Cristo tiene una repercusión en la gente de su tiempo y marca un ejemplo que ciertamente es interesante. Entonces, como eso te fastidia, eso lo quitamos. ¿Te fastidian las cosas sobrenaturales? ¿Te fastidia la resurrección? ¿Te fastidia que se hable de demonios? ¿Consideras que eso pertenece a una mentalidad o a otro siglo? No hay ningún problema, recortamos eso, mira, ese era un atavismo, ese era un prejuicio, esa era una deficiencia de conocimiento que tenía la gente en esa época. Entonces no te preocupes, recortemos eso, no peleemos. Entonces olvidémonos de todos esos seres fantasiosos que hay que meterlos en el armario, como ya hay tanta gente que salió del armario, el armario quedó desocupado, entonces podemos meter en el armario los ángeles, los demonios, lo sobrenatural, porque esas cosas engendran tensión, engendran incredulidad. También en el aspecto moral lo mismo. Jesús dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Sí, eso dice Jesús, pero Jesús no puede querer que yo lleve una vida infeliz. Entonces ese no puede ser Jesús, Jesús tiene que querer algo distinto. Como conclusión, entonces en la práctica se permite el divorcio. Pues la Biblia dice otra cosa, pues sí, pero eso hay que saberlo entender. Y normalmente en las interpretaciones bíblicas morales, dentro de ese enfoque que llamamos Evangelio Light, las interpretaciones bíblicas se toman todas desde una lámpara que se pone muy alta, y esa lámpara es el amor. Por supuesto, un amor entendido de un modo muy especial, de un modo muy particular. Un amor que excluye del Evangelio la primera palabra que Cristo dijo en el Evangelio, convertidos. Es un amor sin conversión. Entonces, cuando se levanta bien alto, esa lámpara del amor sin conversión, del amor que no reclama conversión, se pone esa lámpara bien alta. Entonces, a la luz de esa lámpara, todo lo demás se ajusta. Que hay que permitir el divorcio, pues se permite el divorcio. Que hay que permitir el aborto, pues se permite el aborto. Dice la palabra de Dios, ni los afeminados ni los homosexuales entrarán en el reino de Dios. Sí, pero es que eso pertenece a los prejuicios culturales de ese tiempo, a la luz del amor, que es lo único que realmente importa. Nosotros no tenemos que preocuparnos del comportamiento de la gente en su vida privada. Eso no tiene que interesarnos. Lo único que tiene que interesarnos es la primacía de ese mandamiento fundamental. Entonces, el Evangelio Light lo podemos resumir en estos tres puntos. Primero, lo que ya dijimos de Sartre. Tu vida es lo que tú decidas hacer, y la vida de la humanidad es lo que la humanidad decida hacer cuando todos estamos de acuerdo. Es decir, ahí hay supresión del pecado original, ahí hay supresión de las consecuencias del pecado, ahí hay una cantidad de negaciones de lo que nosotros consideramos y sabemos que es nuestra fe. Segundo punto del Evangelio Light, levantar muy alto una lámpara, que es la lámpara del amor sin conversión. Y desde el amor sin conversión, suavizar todo lo que tenga que ver con las exigencias morales. Es decir, realmente no interesa lo que diga la palabra, interesa que tú seas buena persona. Y tercer punto, todo aquello que sea sujeto de discusión o que genere incomodidad, pues se quita del Evangelio o se silencia. Bueno, ese Evangelio tiene una cierta popularidad, pero es una aventura suicida. Porque realmente la proclamación de ese Evangelio, lo que está diciendo es que, a ver cómo me puedo explicar, al pronunciarse el Evangelio Light, lo que está diciendo es que el Evangelio mismo no se necesita. Porque para ser buena persona, para descubrir que uno tiene que ser civilizado y tratar a los demás como uno quiere que lo traten, o para llevar procesos democráticos, no se necesita de Cristo, ni de su cruz, ni de su sangre, no se necesita de la historia de la Iglesia, ni de la vida de los santos, no se necesitan los sacramentos ni los mandamientos, no se necesita y más bien estorba una jerarquía, no se necesita una Biblia, de hecho, porque en ese gran consenso, en esa mesa de diálogo transnacional en la que todos podemos estar de acuerdo, pues no es necesario nada de eso. Lo que quiero decir es que la evangelización hecha según el modelo del Evangelio Light, es una evangelización suicida, porque es una evangelización que está diciendo, mire, vengo aquí a evangelizarles contándoles que el Evangelio no se necesita. Es muy comprensible de dónde sale este tema, de dónde sale esta corriente. El Evangelio Light no sale de la nada, el Evangelio Light nace de una reacción a unos modelos de Iglesia desgastados y fastidiosos. Modelos de Iglesia desgastados es, por ejemplo, creer que con la sola fuerza de la memoria y la catequesis tú tienes a la gente convertida. Una tendencia fastidiosa y desgastada es creer que la sola sacramentalización ya garantiza una cultura cristiana. Un modelo desgastado y especialmente fastidioso es la arrogancia clerical, en que detrás de un hábito o detrás de un clergyman se considera un ser humano de otra sustancia o con otros privilegios o con otra dignidad y reclama ese tipo de trato y está perpetuamente separándose en la sociedad, por ejemplo, de los criterios de la justicia. Esto que ha sucedido en varios países, claro que sé que es un fenómeno muy complejo y hay muchos elementos psicológicos y legales a tener en cuenta, pero por decir algo, eso que ha sucedido en muchos países, que los abusos cometidos por el clero contra menores, esos abusos han tenido como única respuesta de parte de la jerarquía, el trasladar al responsable a otra parroquia o a otro lugar para que siga haciendo lo mismo, eso causa una herida brutal, brutal en la gente, porque la sensación de que alguien puede escapar a la justicia simplemente porque es clérigo, es exactamente lo que produce la sensación de tu clericatura no importa, lo que tú eres no importa, tú te sometes como cualquiera, tú haces la fila como cualquiera y tú estás en las mismas instancias que cualquiera. Es decir, por supuesto que yo, como muchísimos otros, yo no puedo estar de acuerdo con el Evangelio online porque es una negación del Evangelio, yo no puedo creer en eso, pero eso no significa que uno no pueda comprender de dónde viene eso, de la arrogancia, del autoritarismo, del clericalismo, de los continuos privilegios, de esa manera de hablar como que yo, porque sé teología, sé todo y lo domino todo, de ese modo de ser, surge como reacción este Evangelio que lo que quiere es proclamar una especie de humildad y quiere enfatizar el aspecto horizontal. Podemos decir, según la antigua y muy repetida metáfora de la cruz, el travesaño o el palo vertical y el palo horizontal. Si un modelo de Iglesia demasiado verticalista, jerárquico, piramidal, impositivo, arrogante, es como el énfasis en ese palo vertical, pues cómo reacciona, hay otros que dicen, quitémosle toda la importancia a eso y quedémonos únicamente con el travesaño horizontal. Es decir, nos vamos de un extremo al otro. Si tú querías que tu poder y que tu dignidad y que todos tus privilegios tuvieran un origen celestial y que de allá del cielo te recibiéramos toda esa autoridad y vinieras a imponerte en todo, en la vida social, en la vida afectiva, en la vida sexual, en la ciencia, en las letras, si tú pretendías eso, pues olvídate, aquí todo va a funcionar así, en el modelo horizontal. Y el modelo horizontal es que si tú quieres seguir creyendo, en lo que tú quieres seguir creyendo es problema tuyo, pero tú no se lo vas a imponer a nadie. Así que, cállate, misionero. Cállate. Nos fastidia tu voz, nos fastidia que pretendas imponer ese modelo vertical, celestial, jerárquico, arrogante, despótico, nos fastidia tu voz. Es muy importante comprender que el Evangelio Light es una reacción dentro de la iglesia tratando de limpiar el rostro de la iglesia. Por supuesto, es una opción que una vez más lo digo, yo no puedo compartir, yo no creo que esa sea la solución. Por supuesto que la solución, desde mi punto de vista, y no soy el único que piensa así, la solución está más bien en que la iglesia entre en procesos serios de conversión. Cristo no nos llamó a la arrogancia, Cristo nos llamó a la humildad, Cristo no nos llamó a la tiranía, Cristo nos llamó al servicio. Entonces somos nosotros, y especialmente los religiosos y los clérigos, somos nosotros los que hemos hecho fastidioso el tema del Evangelio, los que hemos hecho fastidioso el tema de la catequesta, el tema de la evangelización, somos nosotros, no es culpa del Evangelio, es nuestro pecado. Entonces la solución no es cambiar el Evangelio, la solución es cambiar nosotros, para seguir ofreciendo, no imponiendo, seguir ofreciendo con humildad, pero también con perseverancia y con generosidad, el Evangelio, el Evangelio completo. Bueno, esa era la primera parte, la aclaración de por qué hay persecución, y la aclaración también de este fenómeno tan extendido hoy, que es el fenómeno del Evangelio laico. Esto se manifiesta, no sólo en grandes culturas, sino incluso en cosas tan sencillas, tan cercanas y tan personalizadas como es una confesión. ¿Cuántas veces a mí me ha sucedido, y pregúntenle a otros padres, y verá que es lo mismo, que hay personas que se confiesan, y dicen, Padre, yo vengo a confesarme, ¿cuándo se confesó la última vez? Hace tres días, pero no quedé tranquilo. ¿Por qué no quedaste tranquilo? Porque yo le dije al Padre, y el Padre me dijo que eso no tenía nada, que eso no era pecado. Es decir, que esta realidad, de lo que estoy llamando Evangelio laico, se ha extendido mucho en la Iglesia, y el daño que se causa, y la confusión que se causa, es muy grande, porque es evidente que, al predicar de esa manera, suprimiendo pecado, suprimiendo conversión, y suprimiendo exigencias morales, al predicar de esa manera, no solamente se está produciendo una división, dentro de la Iglesia, sino que se está dando alas, a un modo de comprensión del Evangelio, que finalmente está negando la verdad, que sí podía transformar esas vidas. Entonces, ahí hay un tema serio. Cuando se asume, y cuando se abraza, el Evangelio en toda su extensión, entonces sí vienen las persecuciones, aquí presento las cinco objeciones típicas. Esto no lo va a experimentar normalmente, el que predica el Evangelio laico, pero quien quiera predicar el Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, con todas sus consecuencias, se va a encontrar con esto. No es tampoco que yo mismo, pueda decir, o pueda presentarme como único, o de los pocos embajadores del verdadero Evangelio, no se trata de eso. Pero sí tenemos que tener claro, que definitivamente, estos son los ataques, que recibe la predicación, del Evangelio de Jesús, desde los primeros tiempos. Sin embargo, esta lista, pues, está adaptada más, a lo que encontramos hoy en día. Primero, predicar la fe, es irracional, es contrario entonces, a la razón, y lleva al fundamentalismo. Si uno quiere ser razonable, tiene que procurar evitar, esos cuentos de la fe, y de la religión. El gran predicador de este mensaje, vivo, es el británico, Richard Dawkins, que quizás ustedes me lo han oído mencionar, en alguna otra ocasión. Escribamos ese nombre por acá, pues Richard, ¿cierto? Bill Dawkins, lo escribimos aquí, Richard Dawkins, pero este Richard Dawkins, tiene que ver con este tema, ¿no? Richard Dawkins, es el que tiene una obra, que se llama, tiene una obra, que se llama, la, el engaño de Dios, The God Delusion, es el, él es biólogo, de formación, su formación inicial, es como biólogo, y según él, la fe, la predicación de la fe, y la continuidad de la fe, es la continuidad de una mentira, que se opone frontalmente, la mentalidad científica, y por consiguiente, cuanto más pronto nos deshagamos, cuanto más pronto, arranquemos, esa planta ponzoñosa, que es la fe, y que es la religión, cuanto más pronto salgamos de eso, mejor. Un autor, que también es importante conocer, en este mismo, en esta misma línea, murió hace poco, murió en diciembre del año pasado, también británico, yo creo que no es casualidad, que ambos sean británicos, es Christopher Hitchens, Richard Dawkins, se presenta, esta es una H, ¿no? Christopher Dawkins, se presenta, como un científico, aunque muchos científicos, hoy desprecian, el estilo de Dawkins, dice que más bien, hace quedar mal a la ciencia, porque él mismo, cae en un fundamentalismo, científicista, en su modo de atacar, cada vez con más virulencia, a la religión, Hitchens, no se presenta, como un científico, se presenta, como un retórico, la habilidad, histriónica, la habilidad, para el debate, de Christopher Hitchens, fue alabada, hasta el momento mismo, de su muerte, su especialidad, es hacer quedar, en ridículo, a la religión, mostrar las contradicciones, internas, entonces, estos personajes, y otros más, pues, están, básicamente, presentando, la teoría, la postura, de que, la religión, es un daño, para la humanidad, porque es irracional, y lleva al fundamentalismo, y el fundamentalismo, lleva a la violencia, entonces, la religión, es la principal causa, de violencia, en el mundo, la obra, más conocida, de Christopher Hitchens, es, Dios, no es grande, ustedes saben, que, uno de los, lemas, más frecuentes, de alabanza a Dios, en el mundo musulmán, es, Allah, is great, pues, el título, de este hombre, es, God, is not great, Dios, no, es grande, y, básicamente, es una colección, de testimonios, de todo el daño, cultural, todo el daño social, que causa la religión, y como, destruye la mente, de la gente, o sea que, el tema es serio, segundo, mucha gente, habla, de la religión, y de la predicación, de la fe, como un tema, antidemocrático, la democracia, se supone, que la democracia, para funcionar, o así lo plantean, los defensores, de esta postura, la democracia, tiene, como punto de partida, la igualdad, de los sujetos, y tiene como punto de partida, la soberanía, que reside, en esos sujetos, en el demos, en el pueblo, por supuesto, quienes creen, que, la verdad, y la soberanía, residen, fundamentalmente, en el sujeto, tienen que desconfiar, de todo lo que sea, una revelación, el misionero, llámese profeta, apóstol, pastor, sacerdote, el misionero, se presenta, como alguien distinto, vengo a hablarles, de parte de Dios, lo que Dios, me ha dicho a mí, no te lo ha dicho a ti, la gente, que tiene, una fuerte, fuerte formación, democrática, de inmediato, siente alergia, a ese lenguaje, es decir, tú me estás diciendo, lo que tú me estás diciendo, es que tú eres distinto, de mí, que tú tienes, un conocimiento, que yo no tengo, y que además, a ti te habla, un Dios, que no me habla a mí, entonces, se supone, que si tú eres, el cura, si tú eres, el obispo, si tú eres el papa, entonces, tu palabra, tiene unos privilegios, o tiene una proximidad, con la verdad, que yo no puedo alcanzar, pues no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, se supone, que, desde este ángulo, la religión, es, no sólo, contraria, a la democracia, sino, contraria, a la convivencia misma, y por eso, cuanto más religiosa, sea una persona, más peligrosa, es esa persona, cuanto más convencida, de la fe, sea una persona, más dañino, es que esa persona, pueda, moverse libremente, dentro de las instituciones, de una sociedad, porque es contraria, al fundamento, de la sociedad, nuestra sociedad, es una sociedad, democrática, y tú vienes a decir, que hay una verdad, que te ha llegado, viene así, del cielo, yo no creo, en verdades bajadas, del cielo, yo creo, en lo que, se ha definido, en una votación, en una cámara, en un senado, en un congreso, de diputados, elegidos por la gente, eso fue lo que la gente eligió, y la gente eligió eso, y la gente decide eso, por supuesto, si esto se lleva, a sus últimas consecuencias, pues eso tiene, implicaciones serias, haya o no haya religión, porque cuando esto, se toma con esa, intensidad, lo que uno está diciendo, es que la verdad, se define por votación, y lo que uno está diciendo, es que, lo bueno, se define por votación, y eso, ciertamente, se puede cuestionar, pero por el momento, estamos presentando, solamente, las objeciones, tercera objeción, las dos grandes, son estas dos, la uno y la dos, y de ellas, en cierto modo, se derivan las otras, la tercera objeción, que la religión, es una imposición, le hacemos esta pregunta, a la persona, que tiene una fe, lo que tú crees, es verdad, o es mentira, pues lo que yo creo, es verdad, tiene que decir una persona, si es creyente, y lo que tú crees, es verdad, solo para ti, o debe ser verdad, para todos, por ejemplo, que Dios existe, eso vale únicamente, para ti, o vale para todos, si la persona, tiene fe, su respuesta es, Dios existe, independientemente, de que yo lo diga, o no lo diga, Dios existe, independientemente, de que tú lo creas, o no lo creas, o sea, que tu verdad, de que Dios existe, esa verdad tuya, la tengo que aceptar yo, así, la evidencia, que yo tome, de la razón, o de la ciencia, o de la historia, me está diciendo lo contrario, o sea, que tu verdad, tiene que imponerse, sobre la mía, pero no solo eso, como tus obispos, hablan todo el tiempo, todo el tiempo, están hablando, porque no paran, y están hablando de todo, están hablando, de la paz, y de la guerra, y de la ciencia, y de la genética, y están hablando, de, la política, y de la justicia, y de los abortos, y de la sexualidad, y, como no paran, entonces, se supone, que la voz, de esos jefes tuyos, en los que tú crees, se supone, que esa voz, tiene que tener, un impacto, en la sociedad, y porque ellos, se saltan, los canales, de la democracia, y porque ellos, pretenden, que su voz, y se escuchen, porque pretenden, imponer lo suyo, en algunas ocasiones, esta objeción, se ha, descrito, se ha planteado, de un modo, bastante agresivo, en algunas marchas, del movimiento, pro choice, ustedes saben, que en estos países, singularmente, en Estados Unidos, hay gente, que se llama, pro life, pro life, entonces, los otros, no van a escoger, el nombre, pro abortion, el nombre, que ellos tienen, es pro choice, nosotros, estamos, a favor, de que la gente, pueda elegir, la mujer, pueda elegir, entonces, hay marchas, pro vida, pro life, pero también, hay marchas, pro choice, y en algunas, de esas marchas, la gente, más choninista, y la gente, más radical, en esa tendencia, utiliza, lemas, muy fuertes, uno, de los más fuertes, que yo haya visto, últimamente, es, quita tu rosario, de mi vientre, no metas, tu religión, con mis decisiones, no impongas, se acabó, el sacro imperio, romano, germánico, las cortes, y las monarquías, se acabaron, hace mucho rato, quedan únicamente, para la foto, y quedan únicamente, para algunos banquetes, mientras logramos, terminar de deshacernos, de esos señores, no pretendas, imponer tu verdad, el hecho, de que tú seas sacerdote, el hecho, de que tú seas obispo, no significa nada, o mejor dicho, lo único, que significa, es que tienes, un récord, lamentable, y vergonzoso, de abuso, de hipocresía, de incoherencia, y de tiranía, eso es lo único, que significa, este es el tipo, de mentalidad, que está detrás, de lo que se llama, el laicismo, que es el laicismo, laicismo, que vemos avanzar, sobre todo, en un país, como España, yo creo que es de los que, de un modo más claro, muestra esto, cosa que no me extraña, porque como hemos dicho, en otras oportunidades, España se caracteriza, por ser intensa, si se trata, de ser santos, pues ya tienes, esa pléyade, no, Santa Teresa, Santo Domingo, San Juan de la Cruz, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Ignacio de Loyola, es solo santos, y grandes santos, si es a ser santos, con todo, pero si es a blasfemar, y si es a destruir, la iglesia, entonces, a ver como hacemos, una ceremonia, para desbautizarnos, y eso tiene que ser, con gran júbilo, y con gran fiesta, y con mucha prensa, que hemos apostatado, que hemos apostatado, tiene que verse, que si hemos apostatado, entonces, no me extraña, que sea España el país, donde eso se nota más, eso es lo que se llama, mentalidad laicista, el laicismo, se alimenta de esto, el laicismo, hace también presencia, en Latinoamérica, también está presente, en Latinoamérica, pero de un modo, ciertamente, más humilde, de un modo, más pequeño, pero está, está, cada una de estas objeciones, usted las puede encontrar, en distintas personas, le doy algunos ejemplos, sobre la fe, y la irracionalidad, y esto, usted tiene el famoso, científico, neurólogo, Rodolfo Ginás, él no pierde visita a Colombia, en que no haga una mención, de cómo la fe católica, nos mantiene en la edad media, y cómo es una causa, severa y continua, de atrás, él no pierde oportunidad, para dejar de decir, ese evangelio, si se trata, de lo antidemocrático, pues usted mire, buena parte de la prensa, que tenemos, creo que la prensa, que tenemos, es prácticamente, toda en esa, en esa dirección, a veces con mayor intensidad, que otra, pero va mucho, en esa línea, por decir algo, la gente de la familia, estos, estos caballeros, usted no va a encontrar, nunca un artículo, que presente a la iglesia, en una luz positiva, dentro de estos caballeros, por ejemplo, el que escribe en semana, ¿cómo es que se llama ese señor? Antonio, creo, Antonio Caballero, ese es el estilo, ¿no? sobre lo de impositivo, eso es totalmente cierto, ¿no? en las discusiones, si ustedes entran, a los portales de noticias, siempre que se discute, un tema moral, aparece algo de religión, la respuesta es, violenta, es, dejen de imponernos, esa moral, y este es el ambiente, que poco a poco, se va extendiendo, en muchos sitios, esta es también, la agenda, de un presidente, como Obama, por supuesto, pues, con mucha pulcritud, con mucha sonrisa, pero el presidente Barack Obama, va en esta línea, absolutamente, completamente, en esa línea, de dientes para afuera, una o dos cosas, que sí, que soy cristiano, Evangelio Laia, sí soy cristiano, pero después usted mira la agenda, las decisiones, y todo va por esa línea, ¿no? Esta última, legislación, las empresas, tienen que proveer, de posibilidades, de anticoncepción, incluyendo, abortifacientes, y no sé si incluso, abortos, a sus empleados, oiga, pero es que nosotros, somos un hospital católico, ¿cómo vamos nosotros, a propiciar eso? pues, si usted está, en este país, si usted cumple, las leyes de este país, lo que usted sea, lo que usted piense, se queda para usted, entonces, en este momento, en estos días, en los Estados Unidos, hay una serie, de marchas, convocadas, por los obispos, cosa que es bastante extraña, eso no lo ve mucho, uno en otros países, marchas convocadas, por los obispos, ellos lo llaman rallies, son convocatorias, son manifestaciones, son marchas, convocadas, para, precisamente, protestar, porque lo que dicen, los obispos, es, se está ofendiendo, la libertad religiosa, que es una de las libertades, pues, más queridas, por, por la cultura norteamericana, y se está ofendiendo, la libertad religiosa, porque me estás obligando, a obrar, en contra de mi conciencia, me parece muy enorme, la pelea, que están dando los obispos, le deseo mucho éxito, a esas marchas, de los católicos, pero eso es para que se vea, que este es el ambiente, que esto está sucediendo, esta no es una, posibilidad teórica, que estamos planteando, luego viene, otro tipo de objeción, que es que la religión, la fe, pertenecen al mundo, de lo ilusorio, pertenecen al mundo, de lo mítico, pertenecen al mundo, de lo irreal, uno de los que más, popularizó este argumento, fue el mismo Dawkins, del que ya hemos hablado antes, dice Dawkins, en uno de sus, artículos, y luego esa imagen, esa metáfora, la repitió muchas veces, si usted quiere creer, en el, flying, spaghetti, monster, si usted quiere creer, en el, monstruo, en el spaghetti, monstruo, volador, ese es su problema, por supuesto, al comparar a Dios, con un flying, spaghetti, monster, pues, que es lo que se está diciendo, mira, si tu fantasía, a ver, si papito, tómate tu pastilla, está bien, si eso te hace feliz, si arrodillarte delante de un yeso, y repetir unas palabras, si eso te sosiega, si eso te tranquiliza, si eso te mantiene a raya las convulsiones, hazlo, hazlo, es decir, es tu mundo imaginario, de niños, muchos teníamos un amigo invisible, el amigo imaginario, muchos niños que no tienen con quien jugar, se imagina, que tiene un amigo, entonces, yo entiendo perfectamente, creciste, pero esa parte de ti no creció, está bien, sigue con tu amigo imaginario, tú lo llamas, pues que lo llamas María, bueno, quédate con María, está bien, quédate con tu María, no hay ningún problema, pero, recuerda, que ese amigo imaginario, está en tu habitación, está en tu sacristía, si, acuérdate, devuélvete a tu sacristía, devuélvete a tu habitación, y allá tú haces, tú como espinado haces eso, liturgias, liturgias, tú allá haces tus liturgias, y te vistes de distintas cosas, haces procesiones, enciendes todas las velas, echas alto incienso, alto incienso, y luego sales a la calle y cumples la ley, es una ilusión que tú tienes, por supuesto, sería mejor que salieras de esa ilusión, pero, pues está en tu libertad, si tú decides eso, problema tuyo, en el ámbito hispanohablante, un personaje que favoreció mucho esta visión de la religión, fue Fernando Zabater, que es un gran escritor, entre otras cosas, ese señor escribe, o sea, se le van a uno las páginas, escribe, muy delicioso, y en muchas cosas hay que reconocer un hombre muy sensato, muy sensato, pero, en su modo de plantear las cosas, lo que él está diciendo es eso, a mí no se me olvida una comparación que utiliza Fernando Zabater, refiriéndose a este tema de lo ilusorio, dice él, mira, hay gente que es fanática de las carreras de caballos, entonces para él ir a misa, o ir a una procesión, o ir a ver al Papa, produce en la gente una descarga de endorfinas, o sea, el Papa es fuente de una descarga de endorfinas, tú te sientes bien, tú te paras allá y aplaudes al viejito, que pasó al viejito, bravo, y va al Papa, el otro se para en una carrera de caballos, y dice, bravo, bravo, que gane la pepa, la pepa, y no, bravo, ya, pero, terminada la carrera de caballos, tú te devuelves, ¿cierto? Tomas el transporte público, ya tú no vas a estar gritando, ¿cierto? ya tú no le gritas más a la pepa, tú simplemente, te subes a tu metro, te subes al tren, y vas calladito, a tu lado va otro que cree en el rock satánico, a tu lado va otro que cree que el tarot va a salvar al mundo, y junto a todos vosotros estoy yo, que no creo en ninguna de esas cosas, y todos vamos tranquilos en el metro, tú quédate con tu ilusión, tú quédate con tu fantasía, eso a ti te sirve, eso te ayuda a mantener tu mundo armado, papito, tranquilo, sigue con tu mundo armado, tú ten tu mundo organizado, pero jamás pretendas que mis hijos escuchen tus barbaridades, yo no quiero a mis hijos creyendo en el Flying Spaghetti Monster, yo no quiero a mis hijos aplaudiendo al Papa, yo no quiero a mis hijos postrados delante de una galleta, diciendo que ese es el cuerpo de Cristo, yo no quiero a mis hijos de mesas, entonces tú no pretendas que salga a pasear lo que tú llamas tu Santísimo, salga a pasear por las calles, y que todo el mundo tiene que respetarte lo tuyo, tú no pretendas eso, tú metes tus ceremonias y tus liturgias, con todo el incienso que quieras, mételo allá en tu pieza, y allá tú sueñas que tú eres emperador, o que tú eres Napoleón, siéntete Napoleón, y di todas las cosas que quieras, pero tú en la calle, y en el ámbito social, te portas como todos, eso se llama pluralismo laicista, ese es el laicismo, y ese es el estilo que se impone, o ha querido imponerse, especialmente durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quiso imponerse con todo vigor, esa es la filosofía del socialismo de izquierda, y en el fondo esas son las propuestas, de lo que se llama el libre pensamiento, desde sus orígenes en el siglo XIX. La última objeción es muy parecida a la cuarta, lo que tú pretendes con la religión, se puede lograr por otros medios, y yo les voy a pedir atención en este último punto, cuando uno piensa, oigan esta frase, cuando uno piensa, que la religión sirve únicamente para mejorar la vida sobre esta tierra, ya uno cayó en esto, porque para mejorar la vida en esta tierra, hay muchos otros recursos, no vamos a decir, que la vida que llevaban, en tiempos de Solón, o en tiempos de Demócrito, allá en Grecia, o en tiempos de Cicerón, o en tiempos de la Pax Augusta, allá del emperador este por tiempos de Cristo, no vamos a decir que esa gente no sabía lo que era convivencia, no vamos a decir eso, es decir, que si de lo que se trata, yo quiero que esto quede muy claro, si el objetivo de la religión, y si el objetivo de la misión, es únicamente que la gente, es únicamente que la gente se porte bien, si ese es el único objetivo, para eso no se necesita la religión, acuérdate las tres expresiones que utilizamos, el Evangelio como buena nueva, como paradoja y como consumación, ciertamente, al recibir el Evangelio como buena nueva, nosotros, estamos diciendo que tiene un impacto en la vida de la gente, la primera carta de Juan lo dice de una manera abierta y clara, dice, el que dice que está con él, tiene que andar de continuo, como él anduvo, o sea que está claro, que el Evangelio tiene que tener una repercusión en el comportamiento y en la vida, pero la religión, nuestra religión, no se limita a una transformación de la vida para favorecer la convivencia, la religión, nuestra religión no se limita a eso, nuestra religión, tiene que ver con algo que va más allá, y eso que va más allá, esa consumación de la historia, es la que se enuncia en términos escatológicos con la palabra, cielo, es decir, no puede haber verdadera predicación, si la predicación no apunta finalmente, hacia esa realidad última, hacia esa realidad trascendente, pero, en la medida en que la Iglesia, ha reducido la evangelización a la transmisión de unos valores, yo no digo que esté mal transmitir valores, ni más faltaba, pero en la medida en que se quiere presentar la fe, únicamente como el fomento de unos valores de convivencia, el fomento de unos valores, pues las consecuencias, ya ustedes saben cuáles son, si la religión, es la transmisión de unos valores, no necesito la religión, porque esos valores precisamente, son valiosos, su mismo nombre bendiga, entonces por favor tengan cuidado, en su tarea apostólica, en su tarea evangelizadora, tengan cuidado, no va a decir que ustedes presenten la fe, únicamente como el fomento de valores, y eso ha sucedido mucho en nuestros colegios, y en la universidad, es decir, se presenta a la evangelización, como educar con valores, ¿cuál es el problema de eso? no es que eso esté mal, eso está muy bien, pero se queda muy corto, por eso el Papa venía insistiendo, en que la evangelización, tenemos que empezar por leerla, desde otra categoría, no desde la categoría, transmisión de conocimiento, aunque eso es válido, y es necesario, no desde la categoría educación, solamente, aunque eso es necesario, y es válido, sino desde la categoría, encuentro, la evangelización, es encuentro, encuentro con la persona viva, de Jesucristo, si tú reduces la evangelización, a, seamos buenos, seamos justos, seamos sinceros, seamos solidarios, seamos buenas personas, lo que tú estás diciendo, en el fondo es suicida, nuevamente, lo que tú estás diciendo es, vengo a contarles un evangelio, que es tan bueno, que ustedes ni siquiera necesitan, del evangelio, vengo a presentarles una religión, que es tan suave, que usted ni siquiera, necesita creer en ella, le traigo una religión, tan buena, tan buena, pero es que es tan buena, esta religión, que usted ni siquiera, necesita creer en ella, tan buena es esa religión, bueno, ustedes se dan cuenta, que esto va disminuyendo, en intensidad, todo va conectado, las objeciones fundamentales, son la 1 y la 2, o tal vez la 1, la 2 y la 3, la 4 y la 5, son más bien objeciones, que tienen que ver, con el manejo práctico, de la gente creyente, en un mundo pluralista, en un mundo agnóstico, en un mundo laicista, estas objeciones, yo sé que no se dan, con toda su intensidad, en todo el tiempo, en la misma España, de la que hemos hablado, y que todos conocemos, con más o menos cercanía, en la misma España, no es que el ambiente, sea a todas horas, y por todas las personas, y en todos los lugares, de este molde, o de este estilo, no, pero yo creo que cuando uno, está a las puertas, de iniciar un ministerio, o cuando uno, en todo caso, tiene la vida comprometida, con un servicio al Evangelio, uno tiene que saber esto, y sobre todo, uno tiene que saber, que detrás de cada una, de estas objeciones, evidentemente, pues hay fuerzas oscuras, si lo quieres plantear, de alguna manera, pues es válido decir, que quien está detrás, de todo esto, es el diablo, que no quiere, que se propague el Evangelio, eso también es cierto, pero en términos, de causas segundas, y más próximas a nosotros, fíjate que detrás, de todo esto, también hay muchos errores, de parte nuestra, muchas actitudes, que por ignorancia, que por cobardía, que por petulancia, por orgullo, han favorecido, que se hable mal, del nombre de Dios, lo que quiero decir, con otras palabras, es que si la iglesia, pudiera presentar, y desde luego, debiera presentar, si la iglesia, pudiera presentar, con más frecuencia, con más vigor, con más nitidez, el rostro de Jesús, el rostro de Jesucristo, pobre, humilde, casto, ciervo, verdadero, generoso, revelador del Padre, estas objeciones, caerían, o dicho de otro modo, la gran respuesta, a estas objeciones, es la verdad, de Cristo, en nuestras vidas, la gran respuesta, a estas objeciones, es que sea, el mismo Cristo, el que salga, a través, de nuestros ojos, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, por supuesto, esto significa, una profunda comunión, con Cristo, Cristo, pero en otro sentido, y con esto terminamos, estas objeciones, también, reclaman de nosotros, una respuesta, una respuesta articulada, entonces, pues es aquí, donde viene la tarea, para ustedes, porque también hay que dar, tarea, ¿no? Entonces, tarea, trabajo, vas a escribir, una pequeña respuesta, pero que tú consideres suficiente, una respuesta, breve, pero razonada, a cada uno, de estos elementos, repito, la verdadera respuesta, o el principio, de la verdadera respuesta, es la profunda comunión, e identificación, con Cristo, que es, quien realmente, vence a estas objeciones, esa es la verdadera respuesta, pero también, es importante, que nosotros, tengamos claridad mental, sobre, de dónde surgen, y también, cómo se responden, entonces, para nuestra, para nuestra siguiente sesión, les pido el favor, de tener, por escrito, eso significa, que lo que se va a hacer aquí, es leer tu respuesta, no es leerla, y que, tú con otra parte, de manoteo, termines de explicar, sino que tu respuesta, debe estar también redactada, que con leerla, aparezca, qué es lo que tú, quieres decir, la idea es que, de las respuestas, de ustedes aquí, de una articulación, de esas respuestas, de ustedes, vamos a sacar, un pequeño documento, que se puede llamar, el nombre lo discutimos, que se puede llamar, algo así como, respuesta al laicismo, o algo así parecido, que nos quede, como testimonio, como testimonio, de este trabajo conjunto, y de esto que hemos podido, ir avanzando, pero eso será después, por ahora, para la siguiente sesión, cada uno, por favor, con un párrafo, que responda suficientemente, a estas cinco objeciones, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Gracias.